El Teniente Coronel Eber Sánchez Moncada Ingresa a un establecimiento abierto al público Y momentos después llega por detrás de él un delincuente Y lo agrede con un arma de fuego en su humanidad Lamentablemente este ciudadano pierde la vida en estos hechos Momentos después el sicario emprende la huida Y llega al sector del viaducto En donde un ciudadano trata de detenerlo Y este ciudadano lo agrede con el arma de fuego Esta víctima se encuentra lesionada Y está siendo atenida por los médicos en el hospital Rápidamente a la reacción del cuadrante Logramos la identificación y captura de este sujeto Al cual se le halló en su poder dos armas de fuego Una tipo pistola con un supresor de sonido Y una tipo revólvera Al realizar un registro minucioso de este ciudadano Notamos que en su pierna izquierda este ciudadano Tenía un brazalete Que nos hacía referir que tenía detención domiciliaria Al verificar los antecedentes efectivamente Nos dimos cuenta que este ciudadano Tenía detención domiciliaria por el delito de homicidio Este delincuente Junto con los elementos materiales probatorios Las evidencias físicas que se le incautaron Fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente Por los delitos de homicidio Tentativo de homicidio Y porte ilegal de armas de fuego